Este viernes 27 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde se llevará a cabo un día de campo en Pedregocito de Pérez Celedón con el fin de intercambiar experiencias y expectativas del cultivo de bambú en la región, además de dar a conocer el proyecto de siembra de bambú en la cuenca de lío quebradas y zonas aledañas a cargo de Fudeviol y patrocinado por el proyecto Paisajes Productivos del PNUD. Se hablará sobre materias primas, la agroindustria en muebles, artesanías y construcción, asimismo de la plantación, especies y usos del bambú, viveros, experiencias en el cultivo y procesamiento, el papel de funde bambú en el desarrollo del cultivo y el uso del bambú en Costa Rica y del Programa Nacional de Bambú.